Otros juegos infantiles. Pisingaña. Llamada también Pispirigaña. Quien dirige el juego dice, pellizcando suavemente a los demás, pisingaña, pisingaña, jugaremos a la araña. ¿Con cuál mano? Con la cortada. ¿Quién la cortó? El hacha. ¿Dónde está el hacha? Cortando la leña. ¿Dónde está la leña? Cocinando la mazamorra. ¿Dónde está la mazamorra? La derramó la gallina. ¿Dónde está la gallina? Está poniendo el huevito. ¿Dónde está el huevito? Se lo comió el santo padre. ¿Dónde está el santo padre? Detrás de las puertas de la iglesia. Tilín Talán. Saque su mocho y coma bizcocho. A quien le dicen esto sale inmediatamente Quien dirige el juego les pone nombres a todos los que participan en él, inclusive al que salió Les pone nombres de frutas, de animales, etc. Luego le pregunta al que está retirado San Salvador, visita mayor ¿En qué caballito te querés venir? ¿En el del pastor o en el del señor? En el del pastor porque el del señor está ocupado ¿Te querés venir en durazno, aguacate, naranjo o en qué? Me voy en tal y dice el nombre que quiera Si éste coincide con el suyo propio, se le responde Vengas en sus paticas De lo contrario, irá quien tenga el nombre dicho por el otro Otro juego que parece del pasado Acto, acto, materil herilero ¿Qué vienes a buscar? Materil herilero Una compañerita, materil herilero Escoge la que quieras, materil herilero Escogería fulana, materil herilero ¿Y qué nombre le pondrás? Materil herilero La pondré margarita, materil herilero Ese nombre no nos gusta, materil herilero Yo la pondré virgencita, materil herilero Ese nombre sí nos gusta, materil herilero ¿Y qué oficio le pondrás? Materil herilero La pondré a arreglar la casa, materil herilero Ese oficio no nos gusta, materil herilero ¿La pondré a hacer la costura, materil herilero? Ese oficio sí nos gusta, materil herilero Entonces ya voy por ella, materil herilero Y se la lleva La letra es de Daniela Edu El juego de penas Se reúnen, se sientan Colocan las manos por detrás Una niña pasa diciendo estos versos Guárdeme esta sortijita Guárdemela bien Donde no le encuentre mi tío Javier Deja caer la sortija en las manos de cualquiera Luego elige a otra participante Para que diga quién la tiene Si no adivina Le pone una pena Bailar, cantar, etc. Y así Hasta que se encuentre la sortija Que pase el rey si ha de pasar Pase el rey que ha de pasar En este juego Una pareja se toma de las manos Frente con frente Los otros integrantes forman una hilera Como un tren Unidos por las manos en los hombros Mientras la pareja canta El puente está quebrado ¿Con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo Burritos al potreo Que pase el rey que ha de pasar El hijo el conde se ha de quedar Todos pasan por debajo el puente La pareja que entona la canción Decide a quién deja atrapado bajo el puente Al participante que dejen atrapado En secreto le ponen a escoger entre dos opciones Que pueden variar en colores Rutas, animales Las dos opciones representan a la pareja El que está atrapado elige una opción Y dependiendo del ganador Este sujetará por la cintura uno de los que forman la pareja La idea es formar una cadena larga Para que al final Cuando se acaben los que pasan por debajo del puente Ubicarse en una línea y tirar fuerte Hasta arrastrar la otra parte Los integrantes que se suelten Van saliendo del juego Y la cadena de la pareja que logra someter la otra parte Resulta ganadora Y la golosa El juego comienza tirando una cáscara, piedra o tejo En el cuadro número uno Empujándola con un solo pie al dos Luego al tres Evitando que la piedra se plante en la raya Que delimita los cuadros O salga fuera de ellos En el cuadro tres se descansa Se apoyan los dos pies Luego se pasa al cuatro Al cinco Y por último al seis Aunque a veces la golosa es de ocho cuadros De diez, de doce O más El último cuadro es denominado el cielo Y allí finaliza el juego Y colorín colorado que este cuento se ha acabado Así es lo que se ha acabado en el cuadro de la ropa